Y bienvenidos nuevamente al show, les cuento que el cantante colombiano Maluma fue tendencia durante este fin de semana, y es que durante esta visita a Rusia publicó un video a través de su cuenta de Instagram, acompañado por nada más y nada menos que Diego Maradona, pero no fue solo el video lo que se volvió viral, sino que en el video el intérprete de Felices los Cuatro le dio un beso, o más bien recibió un beso de Maradona. Maluma y Maradona coincidieron en Rusia para acompañar a su selección, Colombia, y además... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.